Saludos y bienvenidos al día número 5 de opciones financieras con Investi. Me llamo Joy Ortiz y vamos a tomarnos unos minutos para entender la estrategia de la compra de una opción call, las expectativas del comprador, sus riesgos y beneficios y aprenderemos a leer una gráfica de estimaciones de ganancias y pérdidas. Sé que suena como mucho pero no lo es. Como resumen rapidito de los vídeos anteriores aprendimos que una opción es un contrato, tiene fecha de expiración, existe una prima o crédito la cual es pagada por el comprador del contrato y recibida por el vendedor del mismo, esa prima no es reembolsable haciendo así un costo para el comprador y un ingreso para el vendedor, cada contrato de opción sostiene 100 acciones, existen 4 posibilidades que son la base y estas son comprar un call, comprar un put, vender un call y vender un put. Los compradores siempre pagan la prima o crédito y los vendedores siempre la reciben. Existen 3 áreas para las opciones que son en el dinero o add the money que es el precio de ejercicio más cerca del precio actual del activo, está dentro del dinero o in the money lo cual son las opciones que se ejercen y usualmente tienen un color que no es blanco y número 3 fuera del dinero o out of the money lo cual son las opciones que expiran sin valor y usualmente las encuentras en color blanco. Si es la primera vez que nos ves te recomiendo que vayas al primer vídeo ya que estos se van construyendo uno encima del otro y así entenderás mejor lo que te quiero enseñar rápidamente nuestro descargo de responsabilidad dice que estos vídeos son con fines de educación y entretenimiento y no son consejos financieros ninguna mención de productos en estos vídeos simboliza una recomendación de compra o inversión favor de hablar con un asesor certificado siéntete libre de pausar el vídeo si deseas leerlo completo. Regresando a nuestro gráfico del día número 3 un comprador de un contrato de opción call tiene el derecho de comprar una acción a un precio determinado en o antes de una fecha determinada y éste tiene que pagar una prima por ese derecho. Recuerda que la prima que pagas no es reembolsable. También recuerda que estamos concentrados en el mercado de eeuu los cuales te da la opción de ejercer tu contrato en cualquier momento las opciones españolas sólo se pueden ejercer el día de expiración ahora bien para comprar un call necesitas dos cosas uno tienes que tener una expectativa y dos tienes que tomar la decisión de cuál strike price o precio de ejercicio vas a escoger primero vamos a mirar la expectativa la expectativa de una persona que compra un call es que el precio del activo subyacente o sea de las acciones va a subir desde donde se encuentra segundo tu decisión de cuál strike price o precio de ejercicio vas a escoger se deriva de tu conocimiento de la empresa o de tu análisis técnico para los principiantes análisis técnico es el análisis de precio de las gráficas de las de estas empresas los que tiran muchas rayitas y terminan con espaguetis en la computadora y que si no entiendes mucho no sea uno de estos pero nada vamos a dejarlo parte técnica para otro momento vamos a seguir con el tema a mano cómo se ve esto en la vida real miremos el gráfico de sim integrated la cual es la empresa con el mejor desempeño en la primera semana de 2024 y aunque este vídeo salga en varios meses este libreto se está haciendo al inicio de 2024 y los números se van a ver diferentes para cuando tú veas el vídeo ten eso en mente verdad mantén eso en cuenta porque cuando mire los gráficos posiblemente no estén ni cerca de lo que estarás viendo en pantalla estamos trabajando con lo que tenemos a mano y es el principio de 2024 anyways sigamos digamos que piensas que para san valentín la empresa cotizará cerca de la resistencia de 18 dólares tiene dos opciones número uno puedes comprar 100 acciones por el precio de 14 dólares y 72 centavos el cual es el precio actual y tendría un costo o una inversión total de 1.472 dólares o número dos puedes controlar esas 100 acciones por medio de una compra de un call digamos que escoges el precio de ejercicio de 15 dólares que vence dos días después de san valentín el 16 de febrero y tiene un costo para ti de un dólar 64 centavos recuerda que controlas bien acciones por cada contrato que compras así que el costo o la prima que tienes que pagar realmente son 164 dólares ok no es que te cuesta un dólar con 64 que tienes que multiplicarlo el análisis aquí es simple y para el 16 de febrero tenías razón y sim integrales cotiza a 18 dólares o más esa opción te permite ir atrás en el tiempo ejercerla y comprar las 100 acciones de 100 por 15 dólares tan pronto estén en tu cuenta puedes venderlas en el mercado por 18 dólares o más el precio que sea que esté en el momento y tomar tus ganancias en la diferencia que se vería algo así costo de inversión son 15 dólares por 100 acciones es igual a 1500 añade el pago de la prima que fueron 164 dólares y tu total de inversión es de 1664 dólares la venta de inversión digamos que fue por 18 18 por 100 es igual a 1800 dependiendo donde vives y la plataforma que utilizas debes añadir el costo de tu comisión a tu total de inversión lo cual te restará a tus ganancias pero para mantenerlo simple digamos que 1800 menos 1664 es igual a 136 dólares menos las comisiones que es que aplican obviamente mientras más grande tu cuenta y más opciones puedas comprar más grandes serán tus ganancias así que no mires estos 136 dólares como un número fijo qué pasa si no quieres ejercer tu opción que puedes hacer en este caso tienes que vender tu contrato para cerrar la posición a otra persona en o antes de la fecha de expiración no te puedo dar número porque el precio va a depender de cuánto se movió el precio de la acción y cuánto tiempo de vida le queda al contrato de opción lo cual en estos momentos podemos hacer miles de escenarios y todos serían válidos no vale la pena inventar pajaritos preñados lo que tienes que saber es que tienes que vender ese contrato y cerrar la posición en o antes que expire la opción qué otra cosa puede suceder bueno puede que estuviera equivocado y los precios de sim integrates se quedarán donde están o bajar por lo tanto el precio de ejercicio de 15 dólares que escogiste se consideraría out of the money o fuera del dinero en este caso verías como el precio de la opción va decayendo según el tiempo de vida que le queda hasta que el día del 16 de febrero según este ejemplo la opción llegaría a tener un valor de 0 y expiraría o moriría si este fuera el caso esto es lo que tienes que poner en la balanza si hubieses comprado las acciones su costo de inversión hubiese sido de 1.472 dólares y en este momento costaría igual o menos dependiendo a qué precio cotice en esta fecha su pérdida en papel podría variar desde cientos de dólares hasta varios miles de dólares dependiendo cuánto haya caído el precio de la acción si hubieses comprado el contrato de la opción call tu riesgo es limitado así que tu pérdida se limita a la prima que pagaste por lo tanto lo más que puedes perder en este escenario serían 164 dólares por el derecho de comprar esas acciones cuánto prefieres agilizar 1.472 o 164 dólares otra forma de verlo es por medio de la gráfica que la mayoría de las plataformas te proveen la línea vertical te demuestra el precio donde se encuentra la acción que es a 14 dólares y 51 centavos la línea roja horizontal te demuestra la pérdida máxima que tendrías si no funciona tu análisis lo cual serían los 164 dólares que pagaste de la prima en teoría los contratos de opción call tienen recompensa infinita dado el caso que los precios de las acciones pueden subir indefinidamente obvio esto no sucede porque en realidad todo tiene su límite cuando hagas proyecciones intenta de mirar hacia la izquierda del gráfico y proyecta hacia la última área de resistencia que puedes encontrar al precio de la acción subir de nuestro precio de ejercicio de los 15 dólares nuestras pérdidas comienzan a disminuir hasta llegar al punto de equilibrio por tal razón vemos un pequeño diamante formándose hasta cruzar la línea de equilibrio y cambiar a verde demostrando ganancias el punto medio te demuestra el precio de equilibrio donde ni ganas ni pierdes se llega a este punto sumando el precio de ejercicio de 15 dólares más la prima que pagaste de un dólar y 64 centavos por lo tanto tienes 16 dólares y 64 centavos como tu precio límite esto significa que si la acción cotiza a 16 dólares con 64 centavos y tú ejerces tu opción por 15 dólares pagas 1500 dólares ya pagas de un dólar y 64 centavos por el contrato que se traduce a 164 dólares para un total de 1664 al entrar al mercado y venderlo por el precio que cotiza que serían los 16 dólares y 64 centavos recibirías 1664 por lo tanto no hay diferencia entre tu costo de inversión y tu venta de esa inversión así que ni ganas ni pierdes es tu punto de equilibrio no tienes que hacer estas sumas y las restas lo que tienes que hacer es aprender a leer la información que te proveen estos gráficos y hacerte la vida fácil porque todo está hecho por ti y así de simple ya cubrimos todos los temas que mencionamos al principio viste nada de difícil pero si acepto que te va a tomar un poco de práctica ok eso a todos nos pasa no vas a ser un genio desde la primera comprobación de entendimiento busca ese lápiz y papel que has utilizado en los primeros cuatro vídeos pregunta número uno el comprador de un call tiene a el derecho de vender acciones a un precio y fecha determinada ve el derecho de comprar acciones a un precio y fecha determinada se la obligación de vender acciones a un precio y fecha determinada de la obligación de comprar acciones a un precio y fecha determinada. Pregunta número 2. Las expectativas de un comprador de opciones FOS son A. Alcistas, B. Bajistas, C. Neutras. Pregunta número 3. Las pérdidas del comprador de una opción COAL son A. Ilimitadas, B. Limitadas a la prima que recibe, C. Limitadas a la prima que paga. Pregunta número 4. En teoría, las ganancias de una opción COAL son A. Limitadas al precio, B. Limitadas a la prima, C. Ilimitadas. Pregunta número 5. Un beneficio de comprar opciones en vez de comprar acciones es que arriesgas menos capital cada vez que inviertes. A. Cierto, B. Falso. Pregunta número 6. Otra opción que tenemos cuando no queremos ejercer el contrato es A. Comprar más contratos, B. Vender el contrato para cerrar la posición, C. No hacer nada. Las respuestas se encuentran en la descripción abajo y yo te espero en el próximo capítulo. Hablamos.